Este viernes sindicatos del sector de mototaxi que son miembros de la Federación José Benito Escobar en Managua sostendrán una reunión con autoridades del IRTRAGMA en la que se prevé planificar quienes van a ser los primeros de ese sector que se les van a definir la ruta de movilización de este tipo de transporte. Lo que significa y según nos dejaron entrever es que en la otra semana vamos a realizar las inspecciones de los compañeros que ya están organizados. Los que no están organizados pues todavía no podemos proceder con ellos a acompañarlos porque tienen que tener actualizada su certificación, actualizado su personalidad jurídica para poder proceder en este paso. Pues porque la visita no es individual sino más bien a instituciones ya establecidas, por decir sindicatos organizados plenamente con liderazgo para poder recibir las capacitaciones y todo esto tiene que ser de esta forma organizadito. En la reunión ya se va a hacer a planificar ya la forma y cuáles son los primeros sindicatos de que van a ir en la próxima semana a ir definiendo la ruta ¿verdad? Porque va a ser una, va a ser viceversa, puede decir nosotros vamos a ir trama, el trama viene de nosotros y definimos la ruta ¿ya? Entonces es de doble visita pues. Sánchez dijo que aún hay algunos dueños de mototaxi que no han querido organizarse. Bueno mira de momento hay, que te digo, hay unas 10 organizaciones formalizadas ¿verdad? Hay otros compañeros que están con nosotros pero que decidieron no dar el paso pues todavía a organizarse porque a lo mejor creen que esto es especulación, que esto es broma. Es decir cuando miren los operativos y todas estas cosas que no nos gustan ¿ya? Hasta entonces van a buscar cómo quererse organizar pues ¿verdad? Hablo de los compañeros de carretera norte, hablo de los compañeros de los otros sectores y barrios del distrito 6 y 7 ¿ya? Entonces ¿por qué? Porque efectivamente es decir la necesidad de organizarnos es de nosotros. Con el Plan Nacional de Circulación Segura de Conductores y Pasajeros de Caponeras se han contabilizado más de 24.000 caponeras en todo el país. La normalización y regulación que concluye este 31 de marzo. Noticias 12 Darlen Tellez